Imágenes que dan vida Entretenimiento, entretenimiento El buen humor y el entretenimiento Por el canal de las estrellas Telenovelas, novelas, telenovelas En el 96, 96 Canal de las estrellas Fútbol mexicano Fútbol mexicano ¡Acción! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Silencio! Cine mexicano Noticieros Canal de las estrellas Taller de las estrellas Proyección de tus sentimientos Sentimientos Emociones 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 Entretenimiento 96 Telenovelas Canal de las estrellas Fútbol mexicano 96 En el 96 Sigue a las estrellas En el canal de las estrellas En el canal de las estrellas Un saludo Un saludo En el 95